México, de acuerdo a los primeros datos preliminares dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral a través del PREP, el candidato de la coalición, juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador es quien lidera los votos de estas históricas elecciones del 1 de julio. En un mensaje transmitido por Cadena Nacional, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, detalló que el conteo rápido se basa en los resultados que los funcionarios de casilla anotaron en las hojas pero que hasta este momento, se ve claramente que los resultados favorecen a López Obrador. Ricardo Anaya Cortés obtuvo entre el 22,1% y el 22,8%, José Antonio Mid Curibreña obtuvo entre el 15,7% y el 16,7%. Andrés Manuel López Obrador obtuvo 53%, y el 53,8%, Jaime Rodríguez obtuvo 5,3% y el 5,5%. Los resultados del PREP se estarán actualizando de manera automática hasta el computo final, mismo que se sabe será dado a conocer el próximo miércoles, en esta nota, elecciones 2018 INE AMLO Andrés Manuel López Obrador Ricardo Anaya José Antonio Mid.